La Secretaría de Bienestar Social a través del coordinador del programa Sembrando Vida, Alejandro Cepeda Castorena, acusó al condecorado Eloy Romero Gatica de realizar denuncias en contra de la delegación como parte de la represalia por su despido por supuestas irregularidades dentro de sus funciones. En rueda de prensa, el titular del programa de apoyos federales refirió que Eloy Romero fue contratado por la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional dentro del programa Sembrando Vida, por lo que no fue parte de la Delegación de Programas para el Desarrollo del Estado, cargo del que fue separado por supuestas irregularidades dentro de sus labores, ya que fue presentada en su contra una denuncia por violencia laboral en el Centro de Justicia de Mujeres, una denuncia por incumplimiento de labores de parte del presidente municipal de Citlala, además de otra por colocar a becarios a realizar acciones en diferentes municipios sin contar con la autoridad necesaria. Por estos hechos, se inició una investigación ante tales denuncias para deslindar responsabilidades al ciudadano que ayer interpuso una denuncia en contra de Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y funcionarios federales por el mal uso de recursos públicos en el programa Sembrando Vida para fines políticos. En lo que respecta al apartado donde Eloy Romero Gatica denunció que había al menos 13 funcionarios ostentando dobles plazas, aseguraron que fueron investigados estos asuntos en fechas anteriores y que habían renunciado a una de ellas, por lo que también descartaron esta denuncia. Para Sur TV Noticias, Diana Morales.